Que conviertan dos goles en 15 minutos no está bien, no es normal para un equipo con pretensiones. Y después que tuvimos 30 minutos que parecía que no estábamos, que no tuvimos la actitud que tiene que tener. A partir de los 30 minutos creo que ahí cambió un poco, empezamos a manejar un poco mejor la pelota, Fernández empezó a proyectarse un poco más por la derecha, Erbiti por la izquierda, llegó así una proyección de Fernández, llegó el gol, podíamos haber llegado al empate con una proyección de Rodríguez por la izquierda. Pienso que a partir de los 30 minutos el equipo jugó como lo pretendemos nosotros en el sentido de ser protagonista. Pero los 30 primeros minutos estos pienso que será lindo de verlos todos juntos de vuelta, para darnos cuenta que llegamos casi al estadio a las 8 menos cuarto. Yo pienso que la palabra que va más de acorde a esta victoria que se logró después de ir perdiendo 2 a 0 es orgullo. ¿Estaron menos metidos que Quilmes? No, creo que tratamos de hacer la cosa bien, me parece que tuvimos dos fallas y eso nos apacó un poquito, pero la idea de juego se vio después. ¿Qué sentiste cuando Agustín atajó el penal? Nada, me dio tranquilidad, salió bien. Yo cuando me cobró el penal sentí que fue penal, que lo tenía que hacer, no tenía otra opción, vi que estaba muy cerca y lo tenía que hacer, pero bueno, salió bien y después lo ganamos 3 a 2. ¿Cómo fue el reencuentro con Riquelme en el vestuario? ¿Pudieron hablar con él y además qué pensás que le va a aportar al equipo? Yo la verdad que he escuchado esta semana un montón de cosas que han dicho de parte de ustedes, que el vestuario está dividido, que el grupo, hay gente que lo quiere, gente que no lo quiere, realmente a veces me asombra la facilidad que tiene para inventar cosas o para imaginarse cosas. Nosotros somos simples jugadores de fútbol, respetamos las decisiones que toma la dirigencia, el cuerpo técnico y cada compañero que llega al vestuario lo tomamos de la mejor manera posible porque sabemos que viene a darle lo mejor a Boca. En este caso es Román y en otro caso será otro compañero que le toque llegar. Siempre va a ser bienvenido, siempre va a tener su lugar y siempre va a tener el apoyo del grupo. Porque a fin y a cabo todo lo que queremos es que gane Boca, que Boca sea protagonista, que Boca gane cosas para que la hinchada esté contenta. Nosotros no somos vedettes que nos estamos peleando para ver quién sale más en cámara. Nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol para que gane Boca. En ese sentido siempre vamos a recibir a todos de la mejor manera posible.